¡Vamos a ver un cortadito nuevo! Es que nos ha estrenado Chibi Y ahora le va a dar Pironto ¡Venga Fernando! ¡Ay perdón! ¡Pironto! ¡Preparamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Acuérdate aquí! No tiene nada, igual que la otra ¡Piro! ¡Un golpe de gas y arriba! ¡Fuera! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Chotilla! ¡Al pliegue! ¡Venga! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Buenos días señores Aquí una mañana De medior de agosto Con unos 26 grados De calor más menos El terreno muy seco Y como pueden comprobar Debajo de la chumbera Ahí va nuestro amigo Tony Con mucha clase estilo Y con su cigarrito en la boca A comenzar Una zona No se preocupen Que esta rama es porque Estamos debajo de la chumbera Ahí está apadrinao con Chotilla Tiene estilo hasta para llevar El cigarro el cabrón Ahí sube El terreno está mal, 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 mal No agarra nada Ahí está encima de un tronco Aproximadamente de 85 centímetros de altura Y aquí llega Hemos salido Porque las viejas costumbres No se pueden perder Una mañana de medior de agosto Con el calor que hace Como mejor es para juntarnos los colegas Dos cervezas Y cuatro chistes Y cuatro mentiras Pero la afición es la afición Tenemos ahí a Chotilla Tony Aquí viene nuestro amigo Chibi Este es mar de agua El secano a Chibi no le va Y por ahí arriba Otros perros viejos Aquí se está bien a la sombrita Está Nacho Y Raúl Y aquí tenemos a nuestro amigo Chotilla Repitiendo La mañana está muy perra Sí señor Chotilla Ay, ay, ay Con ganas Pequeño patinazo Ahí viene Tony Con su Gran estilo Y aquí llega Al apareado de nuestro amigo Chotilla Mira Por ahí le vemos a ver la cara A nuestro amigo Nacho Hola amigo Oye Chotilla Le estás plantando cara al Chibi El hombre de agua Aquí llega Y como pueden comprobar Cielos despejados Y 26 o 28 grados de temperatura Y aquí se despide El reportero de Ixarachero Pironto Pironto nos va a estrenar Esta pared Vamos a ver Estreno mundial Ahí está la zorra despejarándose Aquí Tú apuntas aquí ahora ¿A qué no traes aquí a tu izquierda? Aquí me gusta más de recto ¿Cuánto huello? Pero de recto tienes el árbol Al hueco Se lo está pensando La verdad es que los estrenos Muy bueno Muy bueno ¿Sobrado o no? Y ahí va la zorrita Perfecto Yo creo que el primer viaje Por lo menos tercera Para asegurar Echate sin miedo Me cago en Dios Y ahí va súper chotilla Muy bueno Muy bueno ¡Qué técnica! Ahora Chibi le quiere dar En vez de al lateral Un poquito más de frente ¿Qué le va a dar de frente o por donde le ha arrao? Ya la segunda Segunda Segunda, ¿no? Pero el primer viaje más vale que te sobre que no que te falte ¿O no? Ahora Pirón que ya la ha estrenado Ahora le va a dar el segundica Que pensamos que va a ir mejor Es impresionante el chaval Gracias mi amor Nuestro amigo Tony al comienzo Ahí está colocándose sus velocidades Y al peligro Nuestro amigo Raúl Chotilla Nacho Y Chibi Venga Tony Con ganas Una mariconá Una mariconá Chotilla Tú ya has subido Ojo 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 Tony No, por ahí no Tony Coloca bien esa moto Cago en Dios Este cabrón Sí señor Como pueden comprobar Siempre nos dan los morros Con sus bajadas Colega Repite Muy bien Molver Molver Dicen HT Molver Molver Que técnico ya Molver Molver Ojo Ay ay Da risa Tony que da mucha risa Y el dentista está doblado Ha faltado 10 centímetros Para empujarla bien Ya pero las bajadas Son poco buenas Llego a entrar un poquito más A la derecha Y el dentista El dentista Las glándulas Las glándulas